¿Y qué piensas tú, por ejemplo, de esta gente que, por ejemplo, tú hablas mucho, por ejemplo, de la raza cobriza, que solamente los cobrizos van a tener la nacionalidad peruana y pones imágenes de ciertas personas que serían representantes de la raza cobriza. ¿Y qué pasaría con las personas que no serían cobrizas? Me refiero a la gente, a la población, que son minorías todos, ¿eh? La población blanca, la población negra o la población asiática, de origen asiática o cualquier otro lado, ¿no? Minorías como, por ejemplo, árabes, que tengan la nacionalidad peruana. ¿Qué pasaría con ellos? En un hipotético caso, gobierno de Antáurumala. Mira, por ejemplo, yo le dije una vez a David y a Kevin Omey en un debate, los blancos 1% acá, como Forsay, Kuczynski, los negros como Eva Ayubo, ¿sabes? Como Advíncula, como el Turri, ¿no? Como Advíncula, como el Turri, como el Turri, como el Turri, como el Turri, ¿no? Ok, ok. Se lo buscan todo ello, ¿no? Claro, claro. Entonces, si tú me preguntas, si tú me preguntas, o sea, ¿qué es lo que dicen que son asiáticos? Dicen que se sienten identificados, no como en Perú, se sienten identificados con el país, de sus orígenes, o de sus ancestros. Vive en Perú, por ejemplo, no tienen un aferro profundo al Perú. Simplemente viven. Es como que si tú te vas, tú eres Perú, no te vas a España, de repente tienes un apego al Perú, no tanto a España. Eso es así. Entonces, si Antáurumala la quisiera exportar en un gobierno internacionalista, de repente yo se lo agradecen, ¿no? Pero lo que yo veo que ellos quieren hacer con el Perú es convertirlo en otros Estados Unidos. O sea, desaparecer a los pobladores originarios de esta tierra y poblar solamente ellos. Pero no crees que... O sea, que todo... Te entiendo, te entiendo. Claro, que la etnia nativa desaparezca o sea, una minoría. Pero en el Perú no pasa eso. En el Perú, de hecho, la población nativa, o lo que será la población indígena, pues crece año tras año. Es la población cobriza, como tú lo llamas, los que tienen una tasa de natalidad más alta, ¿no? Y generalmente los blancos cada vez son menos, los negros cada vez son menos o son más mestizados, en todo caso. Algo que pasa, incluso en Estados Unidos, en Estados Unidos la raza blanca se habla de que aquí a unas décadas va a ser minoría en Estados Unidos. Porque los latinos, la inmigración de otros países, están empezando a ser mayoría y son ellos los que tienen más hijos. Pero ¿no crees que ahí hay una contradicción, digamos, en el plano real? Bueno, el plano real es analizar que es el turno en el Perú, ¿no? O sea, que la pureza se está perdiendo. El mestizaje, como yo siempre digo, y Antaulo también es un libro de lección nacionalismo, en una página explica y le enseña sobre el complejo del lector, ¿no? Que te recomiendo que lo leas, pero te voy a explicar un poco, ¿no? Claro, claro. El mestizaje es una mezcla, o sea, es blanco y cobrizo. Es un ser confundido. No sabe lo que es. No sabe para qué lado correr. Es tibio. La vida tiene que ser tibio. Es tibio de gente. Entonces, el problema en gran parte es el mestizaje también. Por eso es que no podemos desarrollar por un país, porque la gente vive confundida, no sabe con qué identificarse. Algunos serranos blancos se creen europeos, ¿no? Y los países alemán, y una francesa, y desprecian todo lo que hay acá de nativo, de indígena, de cobrizo. Ese es un problema tremendo. Y la mayoría de personas que están de política no quieren tocar ese tema. O sea, que lo pasan por alto, ¿no? Eso está mal. Eso es un problema grande también del Perú. Es producto de la tradición y de la patria también. Ahí te doy la razón, ¿eh? Mira, te doy la razón en el sentido de que muchas veces el peruano desprecia lo nativo y prefiere, digamos, lo extranjero. Sobre todo lo europeizado, lo norteamericanizado, ¿no? Pero ¿no crees tú que es radical e incluso contraproducente, como tú dices, o como mejor dicho, antauro malo o el etnocacerismo pregona, de deportar a la gente que no sea étnicamente o racialmente, mejor dicho, que no sea cobrizo, racialmente cobrizo? O sea, porque tú bien dijiste hace rato, ¿no? Vale, en un hipotético gobierno etnocacerista deportaríamos a la gente de raza blanca o la gente de raza negra. Pero ¿a dónde lo deportarían? Si muchos de ellos solamente cuentan con el pasaporte peruano. Solamente son peruanos, no tienen otra nacionalidad. A excepción de otros, sí, que sí tienen doble nacionalidad. Pero ¿qué harías con esa gente? O sea, ¿no crees que te ganarías ahí un pleito con las organizaciones internacionales tipo Fujimori? Se ganó pleito cuando asesinó, digamos, terroristas o personas que no eran terroristas, ¿no? ¿No te ganarías también pleito con eso? Una cosa es que yo diga, ¿no? Todos los blancos irán a un horno de, ¿cómo se llama? A un campo de concentración, ¿no? O a hornos, ¿no? Eso es extremo, ¿no? Y otra cosa es que yo diga que lo voy a deportar. ¿O acaso es un escándalo que se diga que se va a deportar a los venezolanos porque robaron? No. Entonces, eso es lo más suave todavía para ellos. Y ahora te digo yo una cosa, ¿no? Antón Humala nos dijo especialmente que van a deportar. Él dijo, si habló de la nacionalidad de ADN y de DNI, sí, sí dijo. Antón Humala una vez dijo en sus declaraciones que solo los cobrizos no serán de nacionalidad peruana. Los blancos serán ciudadanos con algunos derechos. Y yo mencioné que los blancos serán deportados porque yo digo, ¿no? Porque como veo que tanto blanco saca y cholo mestizo se creen blancos solamente por tener la piel, ¿no? Le digo, ¿qué pasaría si le agarraron a un... A Kenji lo agarro, le pongo en la embajada de Japón y le digo a Japón, ¿sabes qué? Llévatelo. De repente los japoneses no van a querer llevárselo, ¿no? Con la embajada de Alemania, llévate a tu gente. De repente le van a querer, le van a tirar la puerta en la cara. Claro. Entonces simplemente ahí forzaban Kenji Fujimori, ¿no? Jefferson Farpán, van a reflexionar y van a tenerle más amor al Perú y dejarse de confluirte. Y le está pensando que son, que siguen siendo, ¿eh? No, este, africanos, europeos. Y yo digo, solamente así podemos hacerle entender a esta gente, ¿no? Asustándolos. Porque de otra manera no hay, porque yo entiendo, yo veo, pues, es que acá los mestizos se creen tan blancos, ¿no? O sea, dicen, no, que mi mamá defiende franceses, mi mamá de alemanes, no sé, que ya está bien, pues, desciende. Pero si dices tanto descender, ¿por qué no te largas, no? Vives acá simplemente queriendo imponer tu cultura sobre una cultura que ya existe. Mira, ahí te quería, justamente, esa parte quería tocar, pero, ok, no se trata tanto de imponer, en todo caso. Yo estoy en contra de que cada uno imponga su cultura o su forma de pensar. Recuerda que yo soy un liberal. El liberalismo, digamos, fregona. Cuando desprecias, desprecias prácticamente, le quieres dar, o quieres dar prioridad, ¿por qué no decir imponer tu cultura? Quiere decir que mi cultura vale más que la otra. Y eso es lo que hacen acá los criollos, y siempre lo han hecho. Y los negros que le siguen también. Eva y John se creen tan vivas, que somos la raza más pura del mundo, y somos la raza más pura del mundo, y el mundo lo dice. ¿Quién ha dicho que los negros son puros, por Dios? Eres un crack, hermano, eres un crack, brother. Oh, brother, espero que YouTube no me censure este video, ¿eh? Pero bueno, bueno, me gusta que eres directo, me gusta que eres directo.